¡Bienvenidos a Los Ponca! Hoy estamos en un nuevo video que vamos a ver Super Sims de serie 2 y la serie 4 Vamos a ir por la serie 2 Bueno, vamos a empezar Yo voy a abrir el primero Acá A ver, ¿qué sería? Y después anda poniendo el sol delante ¡Es el water! Es un water que no lo conocíamos, pero muera Ahora va a Fran A ver, voy a hacer las ojos de la agua A ver, se lo agarro No sé Agarro ese No sé si le va a dar suerte A ver A ver A ver A ver A ver A ver Espero que sea uno bueno A ver ¿Cuál es? A ver Yo quiero que sea uno bueno Le tocó ¡Un champion! Voy a mostrarlo Fran Un champion de fútbol ¿Vieron? Sí Está super Ahora voy yo a agarrar uno Ahí está Un like Podría andar sacando la batalla de los rivales La cosita de los rivales Ya ¿Acá hay una? Me tocó la hamburguesa Miren Es la hamburguesa que tiene Lechuga, queso y carne Que es batalla contra las papas fritas Si no me equivoco Ahora voy yo de nuevo Voy a elegir ese Y A ver ¡Uh! ¡Un aplateado! Le tocó el A ver Se llama Lord Twister Y es un Es tipo un Un tornillo Sí Y ahora yo Nuestro primero plateado Sí Pero Yo nunca sabía que iba a tocar eso Sí Porque eso no Yo nunca sabía de eso A Fran le tocó A Fran le tocó Un cristalino ¡No! ¡La pasta! ¡La pasta! ¡Me tocó! Le tocó la pasta de dientes Que es cristal Que lucha contra Lucha contra el cepillo de dientes Nuestro primer cristal Vamos a ponerla así Para que todos vean Ya Esperá 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 Esto todo Me tocó ¡Hola! ¡Sale! El pedazo de pizza rojo ¡Yay! ¡Pizza! Este creo que lucha contra la hamburguesa Así no me equivoca Vamos a ver Voy a abrir Voy a abrir un pelito Y un ¡Ja! Se me va volando Y mira que ha dos super sims ¡Ah! ¡Me tocó una dorada! ¡No! ¿Cuál te tocó? ¡Este! El perro dorado La calabaza Y es mi primer dorado Que me tocan todos los super sims Bueno Voy a abrir yo La pizza luchaba contra A ver Contra El perro caliente El Dale El perro caliente La falchicha Dale Va a cifrar Ahí se va a un A ver Quiero que le toque Este Conoce cómo se llama Ah El ultra raro de esta serie Se llama Kit Kasum Que es el objetivo Que nosotros tenemos No, no es ¿Ese? Tiene que retocar Profesor K ¿Qué es esto? A ver Queda fijarme Es como Es como Es tipo una Una bota Una media Sí Una media Sí, parece una media Sí, es una media Es Pero tiene alzoc Sí, es una media Miren Una media Tenemos el dorado Que es la calabaza Que es el mil Y el plateado Pero Si lo toca Va a ser Quiquea Lucha por la mureza A ver Es media 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 Me toca La batalla Contra La El coso Nuestra primera batalla El cepillo Con la pasta Miren Es el cepillo con la pasta A ver Ahora Vamos Uno plateado Otro más plateado Es un cohete bomba Rocketball No, es una Es una Es una pelota de fútbol americano Así Otro plateado Otro plateado más Me abrís A ver ¿Qué te tocó? ¿Tocó? ¿Qué te tocó? Una Una bola de boliche Bolos Otro 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 Parece un slime Pero no es Ajá Vamos Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Otro 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 Nos siguen quedando Bastante Ya nos tocó Un dorado Y los plateados Yo no quiero Que me toque Otro Dorado Yo me quiero Que toque Me toque Otro Plateado Más ¿Qué? Creo ¿No? ¿Cuál es? Sí Este Este Es un Un despertador Un reloj No sabemos bien Pero es algo de eso Otro plateado Más Ahora voy a Tocando Tres plateados Tres plateados Tres cristalinos Otro cristal Cinco normales Y un dorado Bien Y a mí Muy bien A mí me toque Una cucharita Que lucha Contra el tenedor Bien Lo ponemos acá Dale Frank Agarra una Sueña Sueña Acá en la serie 4 El ultra Es Dale 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 Hijo Vamos Es como una fórmula Creo que le toco Digo Profesor ¿Qué te tocó Frank? ¿Qué te tocó Frank? Ah no Es Un micrófono Es tipo ¡Eh! Come Es un micrófono Es un micrófono Mirá Decía Un poco el micrófono Otro cristal más Ya vamos teniendo Cinco cristales Voy a agarrar otro más Me toca otro cristal más Me toca ¿Qué? Este Creo que es repetido ¿No? No Es un ¿Qué es esto? No sabemos qué es Porque parece un reloj Pero Esta leche Es un reloj Mucho contra uno Merienda Bien Voy a abrir Fabi abrió otro Esta es la lista De la serie 2 Y Fabi El jaboncito El jabón Fabi ¿Y el otro jabón Que tú tenías Que lo habríamos Abrido antes? Acá Fabi Fabi antes Había abrido uno Y le tocó Abierto uno Esto Y le había tocado Este Le tocó La pala Que es común Este Que tocó el mismo Repetido Ahí Estos dos El jaboncito Que también es repetido Y este no Porque es un micrófono Que no le teníamos Es el micrófono Que creo que lucha contra Creo que lucha contra este ¡Saco de las dos! Dale Abre Ahí ¡Trancico! ¿Pero los dos? Sí Tomá Agarrá A ver A ver La pasta otra vez Creo ¡Otra pasta! ¡Trancico! ¡Trancico! ¿Por qué me toca a mí? ¡Otra pasta roja! Dejala ahí Plan ¡Otra pasta roja! Te toca Nuestro primer revivio Que abrimos ahora Antes salió Sí, es verdad La pasta Le va a ganar A ese bicho ¡Oh! Salió volando Un bolo Ah, que luchaba Contra Contra la bola de boliche Así Dos Dos Batallas Todos tenían Dos batallas De cristal Creo que La última No es esa Voy a abrir uno Del final Porque siempre Me dan suerte Es una naranja ¡La hamburguesa! ¡Tenemos la hamburguesa! Tenemos otra hamburguesa ¡Oh! Bastante repetida A ver Me toca Se la va a abrir Bueno, quedan miles de paco Con la manita A ver, a ver ¿Cuál le toca? ¿Cuál le toca? Creo que le tocó un cristal Ahí ha salido volando ¡Uy! Ya lo tenemos ¿Dónde sale otro? ¡Otro más repetido! Este es Es malvado Es mío este Que yo saqué Sí Ahora te toca Los micro No, ahora son los blastes Así es Mira Me tocó otra brujada ¿Qué es el? El peine No, es un peine No, es un tenedor Es un tenedor Yo pensé que era un peine Es un tenedor Lucha contra la cuchara ¿Contra la cuchara? Ah, cierto Acá está Ahora voy Otra lucha más Vamos a cambiar Y el otro Este A ver Me voy a tostar Sí Creo que es el pedazo de pizza ¿Y esto? Una tostada de pan Una tostada de pan Tostada roja Tostada roja Es rarísimo Pero bueno Pero bueno Y esta como Nos quedan Como diez, veinte No sé Le tocó Tocó, Fran Mostralo Este creo que sí Es un peine No Lucha contra este Ah, es una escoba Es una escoba Y el codo Mirá Barra esta cosita Listo Otra batalla más Voy a ir sacando uno Me tocó No sé muy bien ¿Qué es? Creo que es Los De los dardos Que tirás Creo No sé Le tirás un dardo Creo que es una leche No ¿Qué es? Ah, no Es una Creo Ah, no Creo que es La competencia contra la tostadora Ahora voy a fijarme ¿Qué sería? ¿Qué sería? No sé ¿Cómo es Fabi? Ah, sí Es una tostadora Lucha contra el pan Sí Acá Tostadora y pan Acá Vieron Acá los dos Los puse ahí Ahora te vas Son 50 en cada caja Sí Muchísimos Por si no sabían Le voy avisando ¿Dónde? Yo quiero que salga acá Porque yo quiero que salga acá Porque yo quiero que salga acá Así que va para acá Sí Toma, esperanza Ahí está Ahora Ahora ¿Quién va? Creo que otro cristal ¿En serio? No me digas que es otra vez la pasta Ah, no No, la pasta es ¿Ves? ¿Cuándo es ese? Una esponja, creo Sí Una esponja Que lucho No me acuerdo con qué Después vemos Con el jabón El jabón Tenemos el jabón Teníamos Acá está Creo que esta es esta la lucha Ah, sí, es verdad Yo también Vale, ahora vas tú Y llevo la caja a otra ¿Verdad? Me dijo Otro cristal Hay otro cristal Tenemos súper suerte Con los cristales Es que si es un peine No me digan que está Y ahora Me toca La leche Mira La leche Justo está acá Sí Y me toca la leche Lucha contra los cereales Sí Tiene una cuchara Mira Tiene tipo Unos cuernitos de vaca Vale Y ahora te vas, Fran Que me toque muerto Que me toque muerto Que me toque muerto Yo quisiera que me toque Este negro Está por acá Ey, Fran Este Pero no sé si me va a tocar Le toca, Fran Le toca una común Es Es Tarán, tarán No he repetido Ya lo sé Es Este Unas papitas No, no No, no No, esas son las papitas ¿Qué serían? Otro tiene algo acá De batalla ¿Qué serían estos? Es muy estranza ¿Cómo? A ver, me la muestras ¿Qué es esto? Dice, Afer Ah, el otro Este El que había No sabíamos que era Era un espejo roto Que lucha contra El peine ¿El peine? Sí Este no sé lo que es Dice A ver, mostrame el nuevo, Fabi Cree A ver No, acá no aparece ¿En serio? ¡Eso es una basura! Capaz que No sabemos que es Creo No sé si es una basura O algo parecido Bueno, mamá A ver A ver Germán va a abrir uno Y me pasa Ahora No sé por qué Pero nos vino con un Un cosa de YouTube Acá Solo Son cereales Son cereales Me doy cuenta ahora Ah Ah, sí Son los cereales Que luchan contra la leche Este es un Esto creo que es papel higiénico Creo que lucha contra el water Miren Sí, ya tenemos el water acá Es un equipo muy misterioso Que se tapa Va a ser Batman Voy a abrir Eh, no está el water Acá El water es muerto El water no El papel ahí Le tocó un ojo No sabemos de qué equipo es Porque tiene Unas gafas Sí, tiene unas gafas No sabemos si es malvado O bueno ¿Quién lucha con este? A ver Si creo que es malvado Bueno El otro es malvado Bueno Es como una gota Acá Ya me va a abrir uno No, mira Mira, por acá Vaya, abrítelo tú Ya abrí el mío Acá es Ese es Malvado ¿Malvado? El que no se llama Era malvado Flame Boy No tengo la menor idea que es Pero se llama Flame Boy A ver Es Un bate Un bate de Beigo Un bate de Beigo Lo dejo por acá Y ahora Le tocó a Germán Se llenó todo de papeles de Super Sim Es un montón A ver Que le he tocado un dorado Pero un dorado Me tocó Me tocó de nuevo esta La escobita ¿En serio? Sí ¿Es otro color o esa? Es la misma Todavía nunca nos tocó varios colores O sea La misma Pero de dos colores Sí, es verdad Ya tenemos Esta repetida Tenemos Y estas dos Las bombas fritas Pero son rojas Es lo raro Es cierto Creo Luchan contra La hamburguesa Creo Sí Acá dice en la caja Lucha contra la hamburguesa Acá dice en la caja Papita y hamburguesa Papita y hamburguesa Ya tenemos la hamburguesa Y la hamburguesa Estará acá La hamburguesa la tenemos repetida Esas son las repetidas que tenemos Tenemos tres Creo que tenemos que salir una otra más La pasta también Es verdad Tenemos muchos repetidos Y bastantes son de cristal Este Es verdad No, no, pero fue la otra cosa Ya me acuerdo El papel higiénico La verdad no es que es violeta y azul El papel higiénico Este no lo teníamos Es un Este no es un secador de pelo Este no es que es pelo A ver Este no es que es pelo Mira Ahí se va A ver Que me toca Yo voy a ir eligiendo el mundo Me tocó Esto No sé Ah, es un sacapuntas Acá tiene el cosito para sacar puntas La batalla es el pincel Miren Por acá sale la punta Y no lo teníamos Un pancho El pancho Creo que luchó contra La pizza Que la tenemos también La pizza estaba por acá El panchito con la pizza Estos dos son Batallitas Son batallas Estos son batallas de comida Este y Y la papa Y este y este Son dos batallas de comida Miren Ahora hay helicópteros Hay uno de estos Hay helicópteros A ver Mira acá Helicópteros A ver A ver A ver Fabi Fabi A ver Helicópteros Bueno vamos a seguir Toma Ahora Ahora Este es para A ver A ver A ver A ver El caculo normal Es un Ah Es un Es un clavito para Clavar en la cosa Este En los dardos Donde tenemos el dardo Acá El dardo está acá Esto se tira Y hace En el blanco Se clama Otra batalla más Ahora 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 Este es Mía Uno Dos Tres De nuevo Me tocó Esta Esta no sé Porque vino Medio manchada Acá Ah no Son todos iguales La La media Tengo dos Medias Para ponerme Ahora Esta Voy a Abrir Esta Suerte Fabi Suerte Dicen Que las mejores Están abajo No sé Si es Una foto No Ah si Una cámara De fotos Vamos con este Con que No Te toca Ah es cierto Toma No 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 Yo 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 Nuestra primera pelota de fútbol, a mi me encanta este Super Sing, es bueno y es una pelota de fútbol. Ahora voy yo. Lucho contra el champion. Espera Fabi, tenemos la batalla champion contra la pelota de fútbol, tiene tacos. Espera, estos dos, este atajas, este es el arco, la pelota, la pizza, la pizza otra vez. Pero se me salió el rojo también. Ah, si es de la mi. No nos tocó ningún boleto. Fran, agarra uno. Quedan, quedan poquitos. Espera, esto, queda este y dos más. El último lo abrimos entre todos. Vale, está. Bien, Fran, lo abriste. A ver. El pis, el, no. El que ducha contra el sacapuntas. Ah, un lápiz. Un lápiz. El sacapuntas. Acá. El sacapuntas para sacar puntas. Bueno, queda este y después queda el último. Este es el penúltimo. Este es para abrirlo los tres juntos. y va a ser el mejor para mí. No sé. Otro champion más. Ajá. Dale. Bueno, es el momento de abrir nuestro último de la serie dos. Quiero. Y vas a... ¡Ya! Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, 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 sí. Dale. 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 Es común, ya lo vi. Ah. Yo pensaba que iba a ser el ultralaro. Es un sombrero Ah, creo que es la pelota de béisbol Ay, sí, creo que es la pelota de béisbol A ver, lo que sería Yo digo que es la pelota de béisbol Yo también Sí, es una pelota de béisbol con sombrerito Mira, es lucha contra el bat Ahí está el bat Bueno, ahora Pasamos a la serie 4 Chau Nos vamos a chau Chau